En la Municipalidad de Guatemala, en el programa de Recicla Aceite aprendí que un litro de aceite de cocina del que usamos puede contaminar hasta mil litros de agua potable. Entonces, ¿qué hacer con él? ¿Usted no sabe? Yo tampoco. Soy Mario Bayar y en la siguiente nota usted y yo sabremos qué hacer con el aceite que ya desechamos en la cocina en Recicla Aceite. El programa Recicla Aceite surge de la necesidad de promover el manejo adecuado de aceite vegetal utilizado por los negocios de comida en los mercados municipales para evitar que fuera desechado de manera incorrecta, contaminando los ríos y afectando el sistema de drenaje. de la ciudad. El proyecto inicia en el año 2015, financiado por la Organización de Estados Americanos, OEA, y con el apoyo de EECSA y la Asociación de Combustibles Renovables, ACR. Este es finalmente ejecutado por la Universidad del Valle y la Municipalidad de Guatemala, a través de la Dirección del Medio Ambiente, fortaleciendo la alianza público-privada entre ambas instituciones y permitiendo el establecimiento de estrategias, la sostenibilidad y continuidad del programa. Posteriormente, se incorporan diferentes hoteles y restaurantes de la ciudad de Guatemala como proveedores del aceite vegetal usado, con el interés de implementar prácticas sostenibles en su gestión. El objetivo del programa Recicla Aceite es transformar en biodiesel el aceite vegetal usado y con ello promover la adecuada gestión, este residuo líquido y reducir la cantidad de contaminantes que llegan a los drenajes y cuerpos de agua. Asimismo, el programa es de carácter educativo y está dirigido a entidades públicas y privadas con el fin de incentivar a implementar buenas prácticas ambientales, a través de una adecuada gestión de sus desechos y del uso de biocombustibles. La Municipalidad de Guatemala plantea el programa como una estrategia a futuro para la disminución de gases de efecto invernadero. Desde el año 2015, el programa Recicla Aceite ha recuperado 39.773 litros de aceite vegetal, evitando que contaminen cerca de 40 millones de litros de agua. Se han utilizado aproximadamente 31.071 galones de biodiesel en camiones de la dirección del medio ambiente, disminuyendo considerablemente la generación de gases de efecto invernadero que contribuyen a la aceleración del cambio climático. En la actualidad, contamos con 10 aliados al programa que donan el aceite vegetal utilizado en sus cocinas para que éste sea transformado. El programa Recicla Aceite contempla desde lo ambiental, el cuidado de nuestros recursos naturales y la reducción del impacto negativo, desde lo económico, el ahorro en costos de mantenimiento de sistema de drenaje, y desde lo social, la mejora a la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Guatemala. Qué interesante el programa de Recicla Aceite, porque lo que busca es fortalecer la vida del vecino y constituir a la ciudad de Guatemala en una ciudad sostenible.